a país, el general en retiro José Williams, que ya está con nosotros. General Williams, bienvenido al programa, muy buenas noches, gracias por esta entrevista. Gracias, buenas noches Jaime. Conversamos esta mañana en RPP con el vocero alterno de Perú Libre, Jaime Quito, bastante acalorado el señor, decía que lo que planean, entre otros ustedes, se refería a las bancadas de centro-derecha o de derecha, ¿no? ¿No? Planean, dice, un golpe parlamentario, esas son sus palabras, porque no les han dejado, dice, o no han podido ellos acceder a comisiones que son, en la práctica, estratégicas, ¿no? Ellos no tienen, digamos, participación en la Comisión de Constitución, tampoco tienen participación en la Comisión de Presupuesto, solo les ha quedado ciencia y tecnología, comercio exterior y turismo, cultura, inclusión social, mujer y familia, producción, pueblos andinos y ambiente. Nada más. Es decir, las comisiones estratégicas, repito, Constitución, presupuesto, economía, etcétera, están en las bancadas de oposición. ¿Cómo se gestó la lista del cuadro de comisiones? ¿Y por qué cree usted que existe este reclamo en Perú Libre? Bastante airado, por cierto. Yo creo que el reclamo es parte de lo que, del sentir que tiene la bancada de gobierno, porque no pudieron conseguir las comisiones que pretendían. Esto se gestó como democráticamente está permitido, o es posible, de que se reúnan las bancadas de oposición, nos reunimos los personeros y otros más interantes de estas bancadas, y comencemos a coordinar como es normal. Y luego terminamos acordando algo plasmado en un documento, lo firmamos todos los voceros, y lo presentamos solamente como una propuesta, que hacen las bancadas de centro y de centro derecha. Sobre esa propuesta es que se tenía que debatir, durante todo el tiempo que duró la Junta de Portavoces, pues se fueron intentando ganar esas comisiones, no pudieron hacerlo ciertamente. Bueno, es obvio que la estrategia nuestra, también tener esas comisiones, la de constitución, educación, presupuesto, defensa, inteligencia, es parte del juego democrático. Bueno, no pudieron hacer eso, porque tenemos una fuerza constituida, organizada, que pensamos lo mismo, y que creemos que ha sido una oposición importante y también adecuada a la bancada. ¿Cree usted que al no tener Perú Libre, la Comisión de Constitución y Reglamento, la propuesta para impulsar una asamblea constituyente, que hoy ha sido aireada nuevamente por el señor Evo Morales, que está en nuestro país, pierde fuerza, por lo menos en el Parlamento? Sí, sí, pierde fuerza en el Parlamento, porque ese es un objetivo de Perú Libre, y ellos lo han dicho abiertamente, yo tuve la oportunidad de hablar dos veces, hasta tres veces con el señor Bellido, antes de las elecciones, y cuando le preguntamos qué pensaba de la constitución, nos dijo directamente que pensaban hacer un cambio total de la constitución. Le volvimos a preguntar para estar más seguros, lo volvió a decir total, y tiene toda una narrativa que justifica este tema. Entonces, obviamente, y hay indicios también de que quieren cambiar la constitución, se ve en su diario, se ve en su plan, se ven las manifestaciones del señor Bermejo, y de diferentes formas. Entonces, no tener la Comisión de Constitución, consideramos las bancadas que acabo de citar, de que estratégicamente es bueno para la nación y para el Estado. Ahora, precisamente, ¿cuál fue su percepción del trabajo que planea impulsar el señor Guido Bellido desde la PCM, en la reunión que sostuvieron esta semana con él, y sobre todo, de cara a la política general de gobierno, que tiene o debe ser expuesta en los próximos días ante el Parlamento? ¿Qué percibe usted que realmente es lo que está deseando el gobierno para, vamos, tomar decisiones trascendentales en el país? Fíjate, Jaime, lo que hemos podido nosotros ver es que tienen una misma narrativa, tiene una misma narrativa justificadora, que justifica sus objetivos, los acomoda y trata de hacernos conocer, decirnos de que eso es lo correcto, que así tiene que ser, porque tienen mayoría, porque ganaron las elecciones, pero no están comprendiendo que ganar las elecciones no significa tener todo. Tener el poder no significa tener absolutamente todo, porque están solos y no van a alcanzar eso. Más bien nosotros le dijimos que pensábamos que la agenda del gobierno y que está atrás de lo que acabo de citar, está en colisión con la agenda del pueblo, porque el pueblo obviamente quiere educación, salud, quiere seguridad, quiere las vacunas, quiere dinero, quiere trabajo. Entonces le dijimos de que si no se conseguía todo ello y van a tener en muy poco tiempo a muchas personas que votaron por ellos y que son muy pobres, revelándose, y se está viendo en las encuestas cómo van reduciendo, se ve también en la designación del bispo premier, los otros ministros, no son erradas totalmente las designaciones, son erradas las estrategias, como que han pisado el acelerador, quieren ganar, 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 y eso va a terminar haciéndolos caer, ya están cayendo, yo no entiendo cómo puede ser soportado un primer ministro que tiene las denuncias que acabo de escuchar en tu programa, una solamente son denuncias por terrorismo, es la última que le acaban de abrir ahora, tiene la otra que le hicieron anteriormente por el mismo motivo, y adicionalmente tiene asuntos de corrupción, más de 17 personas, o sea, son cosas fuertes, son cosas grandes, que yo no puedo entender como la mayoría de la población cómo puede seguir de ministro, y hay otros que son cuestionados, eso es sumamente extraño dentro de un gobierno, y hay un asunto que es importante Jaime, fíjate, el primer ministro, por estos juicios de apología, y el que le acaban de abrir hoy, no tiene acceso a las comisiones de defensa y de seguridad, sin embargo, el primer ministro sí tiene acceso por el cargo que ostenta, y porque hace parte y recibe información de ocho agencias del Estado, y de estas ocho agencias son las siguientes, cuatro de la Fuerza Armada, una es del Comando Conjunto, y tres de los tres institutos, tiene dos de la Policía Nacional, una es de la misma Policía y otro del Ministerio del Interior, una sexta que tiene que ver con relaciones exteriores, y por último, tiene también, tiene también la Dirección Nacional de Inteligencia, que tiene que ver con todo aquello que está relacionado al orden interno, a los desórdenes que pudieran darse... ¿Y eso qué significa para usted? Esto significa que aquí hay una pura contradicción, una colisión, si no puede estar en dos comisiones que tienen menos nivel, porque no puede acceder a esa información, ¿cómo puede estar en un nivel superior? Manteniendo esas ocho agencias, o sea, esto no entiendo cómo va a poder funcionar, ¿qué van a hacer los directores de esas agencias? ¿Le van a dar la mitad de la información? ¿No le van a dar información? ¿Se la van a dar a otro? O sea, ¿cómo va a funcionar eso? O sea, esos son los problemas que salen cuando no se prevén las cosas, cuando no están las personas adecuadas ahí o cuando se hace esto a propósito? Lo que está usted supliendo es que las agencias de inteligencia de los institutos armados y de la Policía Nacional y de la Central de Inteligencia podrían tener eventualmente, digo, ciertas reticencias, cierto celos, cierto cuidado al entregarle información al presidente del Consejo de Ministros. Pese a ser presidente del Consejo de Ministros, tiene estas investigaciones por lavado de activos y sobre todo por terrorismo. Exacto. Y porque la ley dice que no puede liderar en esa condición que tienen las comisiones de inteligencia y de defensa, menos va a poder liderar, ¿no?, premiar algo. Entonces, allí, ¿cómo es que van a hacer? ¿Cómo le van a dar la información? Le va a crear problemas a los directores de esas agencias, ¿no? Y, obviamente, vamos a caer en lo mismo, desconfianza, falta de credibilidad, falta de credibilidad e intranquilidad. Ahora, en el juego de fuerzas, en el juego de poderes, en el juego político, ¿cuál es su proyección respecto a el voto de confianza? Porque si tenemos todas estas, vamos, investigaciones que son concretas, son reales, están en este momento en carpetas fiscales contra, entre otros, el presidente del consejo de ministros, ¿qué va a pasar con el voto de confianza? ¿Le van a dar el voto de confianza o no le van a dar el voto de confianza a Bellido? Yo creo que el presidente acaba de decir el día de hoy que él no va a pagar favores. Hay que entender a dónde va a pagar favores. Ni políticos ni económicos, dice. Ni políticos ni económicos. Claro, políticos y económicos, muy bien. Ahí van los políticos de quién económico probablemente de dónde, ¿no? Y luego que va a retirar a los ministros que no trabajan, pero los ministros recién están comenzando a trabajar. O sea, ¿cómo los va a retirar si no han trabajado más de una semana? Más, ¿quién podría retirarlos por la calidad de su nombramiento o por la condición de su nombramiento? Porque, obviamente, tienen esas observaciones y también no tienen la capacidad o lamentablemente para poder conducir esos sectores que son tan importantes. Entonces, por allí yo creo que, por lo menos yo, espero, ¿no?, que hayan cambios. Entonces, en relación ahora a tu pregunta, yo creo que las cosas van a ir decantando. Las cosas están saliendo de tal forma que van a presentarse aún más debilidades y limitaciones dentro de los que están gestionando el Ejecutivo, ¿no? Y eso va a ir acomodando las cosas y pienso que eso le debe ayudar al presidente para que tome decisiones importantes y de una vez, porque decidir es mejor que no hacerlo. A veces equivocarse en una decisión es mejor que no hacerlo. Y aquí es obvio que debe cambiar el gabinete. Lo que dice usted es que el presidente reflexionaría en su fuero interno con las cosas que están pasando y que haría los cambios que se exigen en el gabinete por la cantidad de denuncias antecedentes que existen sobre los ministros incluido a Bellido. O sea, usted confía en que el presidente Castillo haga estos cambios. ¿Qué pasa si no los hace? ¿Ustedes le dan el voto de confianza o no? Porque ahí, como dice Bermejo, va una. De ahí viene otro gabinete. Dos. Chao, Congreso. Así es. Fíjese, esto es lo que nosotros le diríamos en el ámbito militar una forma de acción que él va a tener. La puede aprovechar. Pero si el señor presidente es una sola persona con el señor Bellido, con el señor Cerrón, que piensa lo mismo, tiene la misma ideología, tiene los mismos objetivos, que parece que uno es débil y el otro es fuerte, parece que uno está siendo llevado y sin embargo no lo es. Si los dos piensan lo mismo, como creo que también es, entonces yo creo que estamos próximos a un tremendo problema. Si él piensa como corresponde, se les hace todo eso porque la única respuesta que le estaría dando a la nación y creando intranquilidad es que él es de la misma línea e ideología que Cerrón, Bermejo y todas estas personas que están comprometidas en problemas que tienen que ver con la corrupción y con la seguridad nacional. Cuando usted dice tremendo problema, el que se formaría, si es que, o el que se, vamos, habría un tremendo problema, dice usted, si es que Bellido continúa y los ministros continúan, ¿a qué exactamente se refiere con tremendo problema? Me refiero, Jaime, a que las cosas van a seguir emplorando porque las personas, las organizaciones, la sociedad civil, obviamente no van a estar de acuerdo con esto. No recuerdo un gabinete que haya tenido tales observaciones. No creo yo que nos vayamos a acostumbrar ahora a lo que normalmente nos hemos acostumbrado antes de que ya pues que pase, se acomodan las cosas. No, no, miremos cómo están las calles, miremos cómo está el Congreso. No estamos dispuestos a volver a esos años difíciles de Sendero Luminoso. No estamos dispuestos a volver a Movadell. No estamos dispuestos a volver a un marxismo, a un comunismo, a un leninismo, porque ya conocemos nosotros, porque hemos vivido todo ese tiempo de que no es bueno. Entonces, estamos acercándonos a un lugar en que la población va a pensar por lo que hay detrás. Lo que hay detrás nos está quedando solamente es de que hay una intención de cambiar las estructuras del Estado, de crear una nueva Constitución, de meternos como un caballo de Troya todo lo que es Movadell, lo que es Sendero, porque eso es lo que piensan. O sea, no es una izquierda atenuada, es una izquierda extrema. Están mucho más a la izquierda. Entonces, ellos nombran, me refiero a desarrollar, además, consideran revisionistas a todos aquellos que les transforman las cosas, llamado caviar. ¿Por qué? Porque les malogran el proyecto. El proyecto es duro, el proyecto es intenso, el proyecto no tiene límites, en sus objetivos. Entonces, si uno se lo cambia y lo mete un poco más al centro y hacemos esa izquierda más fuerte, eso no les gusta. Obviamente, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos están dando a entender? Que están en el extremo muy izquierdo y eso no le gusta a nadie, menos a los peruanos pobres, menos a los peruanos pobres y menos a los que tuvieron en tantas zonas de emergencia que tuve la oportunidad de verlos y que sufrieron mucho con el terrorismo. Entonces, eso tiene que aclararlo. El presidente tiene que salir a la opinión pública y decir las cosas son así porque si no, siguen los análisis, siguen envolvidos, seguimos envolvidos en lo mismo y es obvio que por lo que nos ha pasado los militares y los civiles que han vivido todo esto tienen que pensar necesariamente en todo esto. Las cosas nos llevan a pensar eso y nosotros no podemos ser dejados. El Perú no puede ser dejado porque un país que no se precia pues deja que pasen las cosas y después se encuentra con un tremendo problema. No podemos permitir eso. ¿Usted parece estar describiendo un escenario de guerra? No, no describo un escenario de guerra porque como te dije con esa primera forma de acción hay la posibilidad de que se cambien las cosas y todo vuelva al orden que debe tener. O sea, con el presidente Bellido te pongo este escenario en razón a la misma pregunta que tú me hiciste si creo que el presidente no va a cambiar o es parte. Entonces yo digo que el siguiente escenario poniéndosenos en esa situación nos va a llevar a eso. Lo vamos a seguir descubriendo como vayan caminando las cosas. Lo que yo digo es que la gente no quiere eso. No quiere. Tiene otra agenda la población. Entonces hay que estar preparado para ambas cosas. Pero obviamente comencé con la posibilidad de renovar ese Consejo de Ministros cambiar los ministros y dejar tranquila a la población y comenzar a ver cómo funcionan las cosas. Si eso no quiere pues ¿qué puedo? Bueno, cada uno tiene que comenzar a analizar que la cosa es difícil. Ahora, en el juego democrático lo que tocaría en un escenario no sé si ideal pero en un escenario en condiciones normales de temperatura por decirlo así es escuchar primero al Premier Bellido y a partir de ahí sacar una conclusión. Pero usted dice que tiene algunas coordenadas previas que ha podido oír ¿no? Un poco a manera de boceto en la reunión que tuvo en la PCM ¿por dónde cree usted que iría el discurso de la Política General de Gobierno del señor Bellido para objetivamente escuchándole tomar una decisión si es que se le da o no la confianza? Y allí viene otra vez el tema de una confianza otorgada o negada. Claro yo he podido percibir que el señor Bellido sí tiene sus consideraciones sólidas me da la impresión de que por él no cambia el gabinete creo que no y sobre lo que el presidente dice lo que hoy ha hablado podrían considerarse como mensajes yo creo que hay que darle ese crédito no quiero quiero ser consistente en esto que no estoy pintando un escenario de guerra por favor lo que estoy yo es observando y haciendo conocer qué cosas se darían si es que existe una comunión de ideas y de ideologías que yo espero que no sea así. ¿Qué ministros para usted entiendo que comenzando por el premier Bellido deberían ser separados para que tengamos o exista mejor dicho un gabinete de consenso? Yo creo que yo creo que se tiene que tener en cuenta al señor ministro de relaciones anteriores un académico con sus respetables 85 años obviamente pero creo que que este el señor Béjar eh tuvo participación un buen tiempo atrás 63 a 65 en las guerrillas que se dieron en esa pelada y por el sur del país por otra parte él ha hecho manifestaciones ha expresado hace poco que estaría de acuerdo con amnistiar a Abimael Guzmán eso lo ha dicho hace poco yo lo que le estoy diciendo lo que recojo de los medios o de la policía no lo estoy inventando también él dice que es parte de la izquierda radical eso lo ha dicho y luego hay un asunto con el grupo de Lima por lo menos se escuchó en Cuba no sé hasta cuánto es yo no quiero tejer circunstancias que no existen pero digo lo que analizo y visto en la televisión y por último hay una cosa que me llama la atención el que dijera que Sendero Luminoso es una creación de la CIA y de inteligencia por Dios el Sendero Luminoso no es una creación de la CIA eso no tiene sentido nosotros los localitarios no nos peleamos contra la CIA eso no está bien en todo caso Béjar tendría tendría digo que explicar algunas cosas en el Congreso pero hay quienes dicen que el argumento de haber sido guerrillero no necesariamente sería determinante en el contexto de que por ejemplo el Pepe Mujica lo fue y digamos que años después con la madurez propia de la vida las enseñanzas las caídas etcétera o los propios aprendizajes llegó a ser el presidente que fue en el Uruguay y no digamos montó una neoguerrilla en el Uruguay los otros argumentos quizás sí tendría que explicarlos ¿no cree? sí de acuerdo pienso lo mismo solamente que te he enumerado todo aquello de alguna forma aterriza en algunos pensamientos ¿no? porque pasó un guerrillero pudo haber cambiado pero uno puede pensar si fue guerrillero pasó ¿por qué viene a decir de que Abimael ¿por qué dice de que las guerrillas me entienden? esa relación de lo pasado con ciertos mensajes periodísticos nos harían pensar de que todavía existe un pensamiento ese es el problema de ¿de qué? de poner y lo lamentable es que la persona se puede se está perjudicando con todo esto ¿no? ha tenido obviamente el valor de querer hacerlo ¿no? pero está perjudicándose pero ahora ¿por qué lo coloca para que o es que hay una razón detrás entonces esos son los asuntos que tiene que tener en cuenta el señor presidente y también el presidente del consejo del ministro el general en retiro José Williams congresista de Avanza País vocero de esta bancada muchas gracias señor Williams hasta una nueva oportunidad ha sido un gusto escucharlo y sobre todo conocer el panorama que tienen las bancadas como él mismo las denomina de centro centro derecha ¿no? que han tomado comisiones clave hay que decirlo y aquí es también pericia o impericia coloque el adjetivo a la bancada que usted considere vistas las cosas ¿no? muy bien vamos a hacer la pausa y precisamente